Muy buenos días, somos RDC Cine en una nueva edición de viernes, ya terminando la semana viendo un clásico de Versus de la colección Marvel vs The Omnipress y bueno, Marvel vendría a ser la última, el volumen 10, el final de todo y quienes se enfrentan en esta ocasión tenemos al gigantón verde Hulk vs el petiso canadiense Wolverine, interpretado por Hugh Jackman en el cine tenemos a Punisher vs Capitán América, que es lo que traerá a estos dos patriotas americanos a pelear entre sí vamos a verlo en esta review super rápida, para empezar vamos a contarles que en esta colección las tapas siempre fueron así, cara de un superhéroe vs cara de otro superhéroe y así consecutivamente dos historias en un solo tomo, se ve que la idea de Omnipress de mezclar historias o sea, de mezclar dos miniseries juntas funcionó y esta es la prueba en la contratapa le mostramos al castigador, sería en español, vs, bueno, el capi ahora vamos a echarle un vistazo al interior Wolverine vs Hulk se hizo en el 2002, tiene solamente 4 números mientras que Punisher, Capitán América, subtitulado como Blood and Glory va, subtitulado no, si no, ustedes me entienden se hizo en 1992, o sea, antes de la caída de las torres gemelas antes de toda esa guerra contra el Medio Oriente, Capitulo 3 o sea, iban por el Capitulo 2 de toda su superguerra política pero bueno, vamos a contarles la historia entonces de Wolverine vs Hulk con unos gráficos que simulan lo que son los dibujos de una niña vemos a nuestro buen Wolverine estrellarse con un avión y siendo encontrada por una niñita la cual le dice que, hey, yo y mi viejo estamos en peligro también nos caímos de un avión y estamos jodidamente a puntos de ahogarnos entonces Wolverine, siendo esta extraña meta mega imagen mental de la chica acuérdense, existen los poderes psíquicos en X-Men va recorriendo lo que son las nieves, la montaña todas esas perezas completamente en torso para ir y rescatarla pero no pueden hacerlo por sí solos así que requerirán la ayuda del gigantón verde Hulk el tío, por así decirlo, el tío Bruce, de esta niñita Hulk obviamente no se lleva muy bien con los extraños y empieza la pelea empiezan los puñetazos libres, empiezan los golpes y Wolverine, diciéndole a esta niña bueno, no lo voy a acuchillar al Hulk enfrente de ella se tienen que bancar los golpes entonces, así seguimos con la historia Hulk y Wolverine tienen que hacer equipo y tienen que buscar a la niñita mientras que, bueno, Hulk es Hulk y Hulk solo destruye Hulk smash directamente vamos hacia... acá ya, Bruce vuelve a ser Bruce por suerte y van a tratar de buscarlos entonces se empiezan a preguntarse ¿cómo puede ser que esta niñita esté bien? ¿cómo puede ser que esta niñita sobreviva tanto tiempo? y se encuentran que donde debería estar el lago chan 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 hay un hueco enorme, completamente vacío y bueno, el final de la historia es bastante triste así que pasamos a contarles Punisher vs Capitán América lo que les queremos decir sobre esta historia en sí es que se enfoca mucho en lo que son la culpa lo que es la pérdida de ciertas relaciones y ese tipo de soledad de si podés salvar a alguien o no que yace en muchas de las historias de Hulk que va más allá de lo que es la fuerza bruta sino de esta pelea interna entre lo que uno es y lo que uno no puede ser ahora vamos por Punisher vs Capitán América Sangre y Gloria obviamente es una historia sobre guerras es una historia sobre traiciones sobre burocracia sobre cuando la institucionalidad del país se vuelve la amenaza propia de otros es una historia puramente yankee obviamente y quien más para protagonizarlo que los dos supersoldados bueno, uno es un supersoldado y el otro es un exmarine que se dispone a vivir para castigar a todos los criminales con dos ideologías totalmente distintas de lo que es la justicia mientras que, bueno, para el Punisher la justicia es la venganza es la única forma de erradicar este mal entonces nos muestra en esta historia que hay un país tipo comandado por una dictadura llamémoslos Medizuela que está traficando armas con el gobierno de los Estados Unidos que incautan estas armas de las pandillas de los vendedores de drogas locales entonces hay como un ciclo así turbio de negocios oscuros en el que ven implicado el Capitán América quien estaría a cargo de investigar a dónde fueron a parar estas armas y entonces el enemigo no vamos a decir quién termina contratando a Punisher para darle un balazo definitivo al héroe al héroe de todos Estados Unidos el balazo se da el disparo es consumado acá ya terminamos el primer número vamos al número 2 es una historia de 3 números y Punisher tiene que ver quién le tiró esa data falsa quién lo contrató para aniquilar al verdadero héroe que estaba investigándolos y termina haciendo equipo los dos ustedes podrán ver cómo es el estilo de dibujo de 1992 entonces comienza una guerrilla comienza una guerra contra contra el líder de Medizuela y contra quienes lo pusieron a ellos a combatir entre los dos básicamente hay mucha palabrería hay mucha filosofía si filosofía ay estornudé disculpen sobre qué ser qué es pelear detrás y adelante de las trincheras mucho acá por ejemplo nos recuerdan el origen de los dos el origen de Frank y el origen del capitán bueno acá no más adelante bueno más atrás cómo es que los dos se volvieron lo que son cómo es que los dos pasaron a ser bueno uno un antihéroe y el otro un héroe detrás del mismo tipo de guerra patriótica el mismo tipo de guerra en otros lugares o sea uno contra los nazis y otro contra bueno contra los vietnamitas y bueno al final al final balas heroísmo y mucho 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 trabajo en equipo así que con esto ya terminamos no vamos a contarles el remate pero es un buen tomo para coleccionar no nos gusta el estilo de dibujos del Hulk vs Wolverine pero la historia está bastante buena así que se la recomendamos nos vemos próximamente en otro video de RSCine RSCine